Cuatro minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en este jueves, casi fin de semana y vemos en la imagen de satélite la humedad abundante como corriente en chorro que proviene desde el Pacífico generando estos nublados densos acompañados de lluvias de moderadas a fuertes además de la caída de agua en las zonas altas del norte del país tenemos también un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro jugando un poquito más esta inestabilidad aquí en el estado de Jalisco que tenemos en la ciudad de Guadalajara al momento una temperatura de 12 grados, un cielo parcialmente nublado ya ha llovido un poco esta madrugada en la ciudad así que toma tus precauciones porque así continúa constante lo que resta del día la temperatura máxima se queda en los 20, al anochecer desciende a los 16 y que tenemos en el resto del estado allá en la zona norte tenemos en Colotlán una temperatura máxima de 19 con una mínima de 10 vamos para Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas de 9 a 13, las máximas de 22 y 23 aquí en la Perla Tapatía los próximos tres días tendremos temperaturas mínimas aún frías para que te abrigues muy bien a tempranas horas del día entre los 11 y los 12 las máximas de 20 y 24 continuando este pronóstico de lluvia para el viernes y el sábado saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco que al momento tienen 20 grados, un cielo parcialmente nublado más tarde se eleva a los 24, al anochecer desciende a los 22 con ligeras precipitaciones durante la tarde y noche mientras que los próximos tres días que tenemos amanecen con temperaturas que estarán oscilando entre los 18 y los 19, las máximas de 25 y 26 hay más información, que tengas un excelente día Gracias Rodolfo, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos con toda la información de las calles para evitar que se les haga tarde esta mañana, bueno comentarles que hay un accidente grave complicando bastante la vialidad sobre Lázaro en cuanto a la contaminación, vemos los índices que nos reporta la Secretaría del Medio Ambiente el más alto se encuentra esta mañana nuevamente en Las Pintas 82 puntos se me cae a partículas suspendidas al momento en esa zona considerándose calidad del aire regular le sigue Miravalle con 62, esos son calidad del aire regular afortunadamente en las demás estaciones Rodolfo vemos la zona metropolitana contando con buena calidad del aire por debajo de los 50 puntos Hemos tenido peores días Así es Gracias Gracias, buen día Buenos días Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en este jueves, ya casi fin de semana y que tenemos lo que resta de ella para que prepares este fin que vemos en la imagen de satélite la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico es humedad abundante, generando doblados densos en el noroeste, norte y parte del occidente del país que viene acompañadas con ligeras precipitaciones las temperaturas al amanecer muy frías ya por la tarde se restablecen un poco sin embargo continúan bastante templadas en el centro del país pero que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara al momento una temperatura de 12 grados con un cielo parcialmente nublado la sensación también es de 11, la probabilidad de lluvia es de 0% más tarde se eleva la temperatura a los 22 grados continuando el cielo nublado al anochecer desciende a los 16 y vemos allá en la zona norte en Colotlán que tenemos una temperatura mínima de 10 alcanzan 19 por la tarde si hay pronóstico de lluvia también para la zona de los altos y ciudad Guzmán donde amanecen con 9 y 13 las máximas de 22 y 23 los próximos 3 días aquí en la Perla Tapatía tenemos temperaturas mínimas de 11 y 12 las máximas de 20 y 24 con pronóstico de lluvia viernes y sábado para que lo tengas presente y si tienes planes al aire libre bueno, tomes precauciones saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco que al momento tienen 20 grados un cielo también de parcial a mayormente nublado ligeras precipitaciones por la noche mientras que por la tarde la temperatura máxima se registra de 26 los próximos 3 días las temperaturas mínimas continúan oscilando para viernes, sábado y domingo entre los 18 y los 19 las máximas de 24 y 26 hay más información que tengas un excelente día es el mazapán de la Rosa me encanta porque desde que lo abro me trae muy buenas memorias y es que como no amar su sabor rico a cacahuate tostado con trocitos apuesto que así como a mí a todo México se les hizo agua la boca es de mexicanos amar el mazapán de la Rosa el original dulce de cacahuate desde 1950 y por eso repito que mazapán de la Rosa es mi favorito por siempre las 8 con 50 minutos muy buenos días me encanta saludarte con toda la información del tiempo en este jueves es que huele rico a fin de semana ya casi, ya casi ¿qué tenemos? vemos por si tienes planes al aire libre vemos la imagen de satélite una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico ocasionando nublados densos en el noroeste, norte, occidente y parte del centro del país vienen acompañadas de precipitaciones pueden ser de moderadas a fuertes así que tenlo presente pero ¿qué tenemos? temperaturas frías al amanecer como vemos en la ciudad de Guadalajara al momento ya 12 grados con un cielo parcialmente nublado ¿y qué crees? ¿sí? hay pronóstico de lluvia durante la tarde así que sal prevenido la temperatura máxima entre los 24 y los 25 grados mientras que vemos Colotlán el día de hoy amanecen con 18 con 10 grados apenas Lagos de Moreno mínima de 9 Ciudad Guzmán 13 y máximas de 22 y 23 los próximos 3 días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas de 11 y 12 las máximas de 20 y 25 continuando el pronóstico de lluvia para el día de mañana y el día sábado así que si tienes planes al aire libre ya estás prevenido hay más información que tengas un excelente día detecta mucha calma para los propósitos del lugar en la zona norte la gente grita y la pintura ¿pa' cuándo? en la zona sur es la misma historia hay muchas fachadas y paredes aún sin pintar entre tanta calma mejor date prisa a pintar esa y todas las paredes con el nuevo Rivinol 7 Maxi con máximo poder cubriente que dura por 7 años ahora con un 20% de descuento date prisa y comienza el año nuevo como nuevo con pinturas prisa Viva te lleva a vivir las mejores experiencias viajando al mejor precio disfruta visitando las increíbles vibras de Tulum la gran ciudad de Houston las increíbles playas de La Paz y muchos otros destinos tu aventura comienza ahora déjate volar y reserva ahora tu próximo viaje en vivaerobus.com todos tenemos un dulce favorito ese que siempre te saca una sonrisa cuando te lo regalan o que te compras para saborear la vida no sé ustedes pero mi favorito por siempre es el mazapán de la rosa me encanta porque desde que lo abro me trae muy buenas memorias y es que ¿cómo no amar su rico sabor a cacahuate tostado con trocitos? apuesto que así como a mí a todo México se les hizo agua la boca es de mexicanos amar el mazapán de la rosa el original dulce de cacahuate desde 1950 y por eso te repito que mazapán de la rosa es mi favorito por siempre ahí tienen se antoja casarse ¿será bueno? bien gracias compañeras compañeras hasta luego con mínimas máximas de veintidós y veintitrés los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo también con temperaturas frías apenas entre los once y los doce las máximas de veinte y veinticuatro con pronóstico de lluvia para el día viernes y el día sábado hay más información que tengas un día excelente y el día sábado